Hola chicas, estoy aquí otra vez con este producto, hoy me lo voy a hacer en esta área de aquí. Necesito esta área, primeramente antes de usarlo, tenemos que limpiarnos muy bien donde lo vamos a aplicar. ¿Ok? Recuerden que este lo están usando, deben de tomar mucha agua, deben de hidratarse bien el área donde van a aplicar el parche. Uno va a aplicarlo aquí y una topada que me queda un poco, porque aún estoy usando los productos para bajar de peso. Un poco, vamos por todo el cuello. Voy a tomar mucha agua. Ok. Tengo esto, me voy a poner esto, para que ponga más, para que apriete bastante. Así que me voy a intentar lo vamos a 45 minutos, para ver los resultados. Ok chicas, pasaron los 45 minutos, vamos ahora a ver. ¿Qué pasa? Me encantó, me encantó. ¿Vieron? Me parece que nunca cambia más, porque me encanta. Ok chicas, les gustó. ¡Suscríbete! A mí me está así. Esto lo ven en Amazon, hay diferentes modelos, bien baratos. Se lo pongo para que le aprieten mucho más. Estoy muy encantada. Recuerden, si les quieren comprar el producto, pueden ir a iXFabricasMyEatWorks.com Te encontrarán muchos para bajar de peso, los parches, cremas, para reafirmar, para la cara, para el pelo, para la caída del pelo, para todo encontrar en productos. Entonces, gracias por participar conmigo otra vez. Más seguida para ti, sí para ti, porque eres siempre bella.